En tu calle Lisboa El tiempo es un espejo embajador de ausencias Tu estampa de ciudad antigua Evoca los lugares de existencia sin memoria En tus adoquinadas esquinas Soy viajero traficante de nostalgias Mientras escucho el paso chirriador de algún tranvía La ciudad me mira Y con indulgencia me llama y me obsequia Los tres mil años de su historia Hoy le pertenezco Es mi dueña Quizás mañana no pueda vivir sin ella Lisboa sueña con las noches De tus antiguas historias Que hicieron perdurar tantos siglos A esta tierra simbólica Traigo el corazón Lo digo sin vanidad La nostalgia de tu ciudad Atrapa mi pecho Con recuerdos y nostalgias Que no olvidará Eres una hermosa doncella Dormida en el callejón Cantando tu fado con sublime emoción Eres princesa en noche de luna llena Cuando un mono junto al tajo te vio Hoy Lisboa está llena de vida Con el frenesí de todos los días Querida ciudad de Lisboa Es verte y amarte Es soñar y contemplarte Mi corazón late de alegría Mi corazón late de alegría No, la locura Quo Quo